La gimnasia es una disciplina que implica constancia, entrega y fortaleza, para disfrutar de los triunfos y de una que otra caída. Y el maestro Antonio Torral Vivalva decidió compartir sus conocimientos a nuevas generaciones. El Deporte Zacatlán fundamentalmente es una escuela de gimnasia artística femenil. Tenemos un grupo de acrobacia para adolescentes y adultos, varones y mujeres, pero básicamente trabajamos gimnasia ahora. Es un deporte muy divertido, muy emocionante, muy formativo sobre todo. Y es que todo es posible cuando uno cree en sí mismo y tiene un rumbo fijo. Para gimnasia de competencia trabajamos con niñas de 3 a 12 años. A partir de 13 es acrobacia. Los invitamos, gimnasia artística es un deporte muy formativo, es un deporte fundamental para el desarrollo de muchas habilidades psicomotrices, pero también emocionales e incluso sociales. La gimnasia es un deporte que genera amistades para toda la vida. Es un deporte muy divertido, emocionante. Tiene sus peligros, muchos y grandes, pero cualquier deporte los tiene. Y de hecho es más peligroso que los niños se queden en casa. En nuestra dirección es Benito Juárez 41, en Colonia Centro, en Zacatlán, Puebla. El teléfono es 797-688-0557. Para Antonio Torral, ver que sus alumnas se desenvuelvan y crean en sí mismas es más que satisfactorio. Y hoy, el legado de este profesor se quedará en la vida de estas lindas gimnastas, que a pesar de los duros entrenamientos, aprecian el dulce sabor del triunfo. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!